Ahora sí Esa parte del ítem no la hallaba, ¿no? Bien, damas y caballeros, niños y niños Agradecido con cada uno de ustedes por haber asistido a nuestra función Yo no esperaba esta cantidad de gente, la verdad Yo esperaba más Aquí, gente parada Se logró, no quisimos trabajar con mucha gente, digamos Y la compartimos al público Estoy agradecido con cada uno de ustedes por haber esperado media hora ya afuera Ya una hora, ya una hora Hora y media A veces vienen temprano, pero Contento con cada uno de ustedes Lo estamos logrando Gracias a toda la gente hermosa que nos sigue en la página En el Twitter, en el Facebook, en el Instagram Y en el Mengenzer Gracias ¿Qué sería, señora? Tengo plátano como quiero Madre mía, correíro Vamos y caballeros, hablando de cantante Me estaba pasando a otro lado, pero Quiero agradecerle a cada uno de ustedes Oye, te puedes apurar, hay estos palomillos ahí atrás ya Oye, te puedes apurar, hay estos palomillos ahí atrás ya Oye, te puedes apurar, hay estos palomillos ahí, me estás picando Este es uno de los palomillos que estaba ahí Muy bien, damas y caballeros, nuevamente quiero decirle agradecido con cada uno de ustedes No dejen asistir a los circos, a todos en general Levantemos, porque todos los niños, miren Tantos niños que vienen aquí a ver Aquí ustedes los papás han podido llevarlo al cine A algún restaurante, a los helados Pero mire su papá, que yo lo más barato que es Pero ya estamos aquí Ahí estoy, pues ya voy a ir Chabas y caballeros, ladies and chino men Desde los incas de Bolivia, aquí a Santa Cruz Rotando el plan 3000, la avenida La Campana Al lado del alojamiento Cruzando la avenida de la 8 Al frente del taller Algo más, para que no se pueda perder ¡Chabas, apúrate! ¡Chabas, apúrate! ¡Chabas, apúrate! Yo aquí estoy por hora, tranquilo He traído unos grandes cantantes Esta voz que va a salir es un gran cantante internacional Ha cruzado fronteras, ha cruzado países Ha cruzado ciudades, departamentos, pueblos Anoche casi cruzó a su perrita Adelante la primera voz de la noche Ayer ahora, oye Me dejaron sin telémonos allá atrás Ya hace una vez cantar ¿Qué hay que hacer hoy? Hay que cantar, música Hay que cantar ¿Claro? ¿En serio? Sí ¿No te vas a enojar? No Bueno, la garrafa que nos robamos de allá de al frente La tenemos ahí en tu camarita Los celulares, se los dimos a Juanjo Ahora la función, oye Y la vozita deja aparecer La heladera se la dimos a la dueña Nada más Este tiene a uno de los teléfonos ¡Ahí! La canción, música, no es lo que hacemos después de la función Nos le estás quemando Por eso ya lo dejé porque los votos nos están agarrando ya Sorry, todo es chiste Sí, mentira ¿Hay que cantar, música? Canta Ya quiero que me acompañe con las balas ¡Vámonos! ¡Palma! 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 Alabaré, alabaré, alabaré ¡Fuera, Satanás! ¡Sálvete, cuerpo, hermano! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera! ¡Sálvete! ¡Equepto! ¡Sal! Este hermano tiene un demonio en su cuerpo Tengo algo, yo no sé Toda la familia entera, ¿no entiendes? Perdón, pensé que era el culto, oye Esto no me parece Porque mirá ya tan preocupado O sea, tranquilo Así lo tienes seguro Seguro que si se le cae un fierro No le dan ni un peso ¿Qué? Soy mi madre a cantar esta música Yo soy Yonca Lucha Pa' la mamucha Cuidado la que escucha A pita su serrucha Conmigo no hay chica que me diga No quiero Me licencian la buena O le plato pa' su pego ¡Oh! ¡Soltera y casada! ¡Fuera, divorciada! Conmigo tan feida Y con él te... ¡Oh! ¡A ver si me preguntan ¿Con quién me casaré? ¿Con tanta chica linda? ¿Con cuál me quedaré? ¿Tetín, marín, dedos, pingüés? ¡Escucha el maraco otra vez! ¡Oye! Si ya estaba en las otras dos funciones ¿A qué te quedas? Si querés esto Es poniendo aquí Y no hay nada ¡Bravo, ejer! ¿Vos creés que a la colanga que hizo Le va a dar ganas de venir otra vez? ¡No, pues! ¿A qué hora voy a salir? ¡Escuchad! La mezcla de luz ¡Aplazo! ¡Se aplazó! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No puede ser! ¡Van a la moto! ¿En serio que sos con chino? ¿No se te ocurre? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres? ¿Señora nunca comió moco? ¿No tuviste infancia entonces? Bueno, no, una muy mocosa, diga ¿Presenta, no? ¿Presenta o no? ¡Buenas mujeres! ¡Se presenta el dúo internacional Pichicata! ¡Yo soy Cata! ¡Y yo soy Cata! ¡Apá con él! ¿Cómo ustedes se presenta el dúo Bernáculo? ¡Yo soy Bernáculo! ¡Yo soy el Cuello! ¡Buenas mujeres! ¿Se presenta el dúo internacional Benny Llano? ¡Yo soy Benny! ¡Y yo soy... ¡Mal! ¡Hola, Anno! ¡Yo! ¿De qué asco? ¿Cómo ustedes se presenta el dúo Mac Gay? ¡Yo soy Mac? ¡Ay, yo soy el gay! ¡Buenas mujeres! ¿Se presenta el dúo internacional Cacha Fresco? ¡Yo soy Cacha! ¡Ay, hijo de mí! ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien, mi vida! ¿Cómo ustedes se presenta el dúo Pimpinela? ¡Yo soy Pimpinela! ¡Ay, yo soy Nela! ¡Gracias, Montela! ¡Te engañaste! ¡Te metiste! ¡Oye, ya no hago eso! ¡Ya! ¡Mejor el dúo tú y yo! ¡Vos somos vos y los dos somos los dos! ¡Listo! ¡Sati Papo! ¡Ya empezó! ¡Y ahí ya! ¡Es mucho divertido! ¡Sí, señor! ¡Y ahí ya! ¡Ay, voy yo! ¡Ay, voy yo! ¡Es que te lo tengo ahí! ¡Sati Papo! ¡Ya empezó! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Esa cayamba! ¡Esto deja hasta amanecer! ¡Apáganle luces abuera! ¡Vos pa' la mesa! ¡Tengo un pito calzón! ¡Huele calzón! ¡Vamos por la 1! ¡Jé, jé, jé! ¡Uno, copines! ¡Jé, jé, jé, jé! ¡Qué estás haciendo, desgraciado! ¡Pero qué estás ahí bailando! ¡No, estoy mareado porque me pegó! ¡Yo te dije, te vas a pegar! ¡Jé, jé! ¡Yo siento, amigo! ¡Yo te, yo te defiendo! ¡Yo te aviso cuando oímos! ¡Ya! ¿En serio? ¡Sí, yo te aviso! ¡Tengo una vaca! ¡Tengo un mono de ché! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Qué está, mi pierna! ¡No! ¡Ay, te voy a sacarse la ropa cuando ya pasó el lluro ahí! Te mandaría que bajes a la i, pero yo he ido y me he pasado. No, 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 hagamos publicidad. Ya no hicieron ni que ya la i, y otra vez ya publicidad para la i. ¿A qué te pones el dos por uno a vos mismo? ¿Dónde vas? ¡Renuncio! Vos viste que le pegaste, ¿no? Igualingos, ¿no? ¡No, vos! ¡Me vas a pegar, eh! ¿Qué, choco? ¿Yo qué? ¿Estás traumado? Vos viste que le pegaste, no, es que este más blanco, el otro se quemó. Ya está bien, me abandonan después que fui como una madre para ustedes. ¡Un padre! Padre o madre tienen el mismo sufrimiento. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué sufriste? Cosas de la vida, los que callamos, los payasos. La bandana fue que se me secó la lechería. ¿Para qué la dejaban en el sol? Callate, que ustedes dos eran los que más mamaban ahí. Cuando venga, a ese chico cubano, lo voy a agarrar el cueñito, lo voy a hacer una bolita, para amarillo, Oye, que se encienda con la saluacá. Manerita, manerita. ¿Oye? ¿Salí cubano? Oye... ¡Mañerita! con un migote de chete de planta ese monimo que esta trajo le doy su balele que de acá ya ay el menor no ay no podes tocar no podes tocar con síndrome no lo podes tocar tiene síndrome no sé si este tiene síndrome o hago león así que eres macho vas a ser así así arriba y que juegue con la ay no me hagas caso uno habla cuando esta borracho tu eres macho te digo el día más de una hora estoy sano no puedo no puedo felicidad felicidad eres tu el que se va voy